¡Suscríbete! Pero ya cuervo, ¿no? Ah, ya Pero qué bueno que hayan metido el barquito Y nada más el barco Yo creo que también habían metido Mira el otro Es que también habían quitado el de favelas El de favelas Porque lo querían arreglar Este también Metieron el barco y quitaron la universidad ¿What? Quitaron la universidad de Barlet El mapa Pues yo no sé por qué quitan cosas putas O sea Opa, entraron por ahí ¿Por qué ahí está roto? Pero qué puta está pasando aquí Uy, ya vi por dónde Ah, fuck Este era uno de los defensores Yo perdí ¿Cómo se anda que no consiguió salir a mi hermano? Drone enemigo iniciando escaneo En marcha Su posición está comprometida ¿En serio? Ay, sí, sí viene Leon Sí, es cierto Ahora Leon me va a... ¿Qué pides? Ahora te voy a odiar más Leon Pero yo lo quiero hacer No te debes quedar parado, güey Cuando uno se queda parado No detecta Sí, claro que lo detecta No No, es como el tirosario Rex Si no te mueve No te ve Es así No, men Ahí decía Sí Sí, decía que En su habilidad decía que Percibía los cuerpos en movimiento por 10 segundos En movimiento Aquí son 12 megas A ver, ¿quién es Fuse? El CEDAX ya no está en nuestras manos El CEDAX está en nuestras manos Pero ¿qué está pasando? Men, todos están muriendo Mira esa cagada No, es que se fiel, se fiel, se fiel Se me hizo a mí ¿A qué andaba? Porque agarra esta cámara No tengo visibilidad de la derecha ¿Quién los mató a todos, men? Yo no te maté a uno No sé, pero Por allá creí que iban a entrar Lo más bien Dije, ya, ahora si ya le hicieron No, ¿sabes quién era? Muere, muere Morimos por la culpa de Fuse, güey Está viendo que están disparando Y se atraviesa en frente de todos Y pues nos mataron Y luego sale bien al recho Todos con la escopeta Y pues vale Ah, mira, te voy a enseñar mi Sí, es mi equipamiento que me tocó O sea, a mí no No, no, a mí no ¿Qué fue ahorita? ¿Qué se había acostado ahorita? Me dieron ese Me dieron otro para, creo que el lío Y otro, un amuleto Finca solo es una medicina, ¿verdad? Mira, no es otro Ah, sí, medio amarillo Ok, voy a ir a cerrar aquí arriba Ah, pero tengo para... No, vale Esto lo tengo para comentar bomba Atención, el enemigo encontró una bomba ¿Me dieron eso? ¿Qué no me dieron? Ah, y me dieron un camuflaje para Blas Pero me lo ocupa Blas, ¿casi? Sí, pues está como medio raro Si, la peligro Sí, tío, que yo creo que es eso Está vacilo Está vacilo en ese juego Es el modo de juego, ahí tan siquiera Pero no están disponibles todos los personajes No sé cuántos Ash, Capcam, ¿verdad? Ah, sí Los atacantes localizaron una bomba Señal de cámara activa A ver, bájale Está muy bien ¿Qué es lo que le bajes? A ver, sí, con el que hay ateres Ya ves, si no te mueves No te ven Venía Pongo otro cargador Sí, venía por las escaleras cuando estaba apagando mi celular Si no te mueves, no te ven Cayó, cayó Cambio de cargador Ya te muriste Ya Ya, estaba apagando mi celular Como Queda el último atacante Pero Qué raro Desactivador de bombas colocado con éxito. Hay que estar preparados para la acción. Localicen el desactivador y destruyanlo. La miga se quiere llevar. Esa es en serio pedazo de caca. Yo me lo llevo. Así es que ha salado. Men. Que Jorge. Men, mate si fue puta. Mote si fue puta, men. Cómo me va a matar solo porque yo estoy desactivando. Si fue puta se va. No, men. Así me recibe Rainbow, men. Después de estar jugando, mato gente. Y que el men me mate porque yo estoy desactivando la bomba, men. Eso es una mierda, men. Eso es una mierda. No te pases de la... No te pases de la... Lo que sí me... Pues sí, yo... Hay gente con que sí juego y otros con los que no juego, men. A veces juego bien y otras veces me la pelo. Y otras veces juego con esa clase de imbéciles como ese que me mató. No. Men, es que da cólera, men. Yo casi no juego esto y estoy volviendo a jugar. Y te meto a poco con esta clase de... Ah, sí lo cambiaste por vision, ¿no? No, ahora estoy con Monster Hunter. No hay... Ah, sí, sí hay con Monster Hunter. ¿Dónde están? Men, ¿dónde es el objetivo? ¿Sabes? No, güey. Es lo que... Si te creo que estás abajo. O en... Barco, en el barco. Yo creo que ni tarde. ¿Abajo? Yo sí te digo que estás en barco. Hay que estar abajo, abajo. Hay que estar abajo, abajo. Hay que estar abajo, abajo, ¿no? Sí, yo creo. ¡Dame, a mí, ¿dónde es? Ah, qué mentira. Aguantájalo, sí. Qué asco. 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 El Zedak está en nuestras manos. Cuando me da vida, me mata. Así por puta, debería matarlo. ¡Bombos cargador! El trono está en marcha. Bomba localizada. Ya lo vi, pero... Un muero y Danilo. ¡No se le tiene punición! ¡Dils! ¡Su madre! ¡Sin punición! ¡Dils! Sí, tu plan, tu plan, tu plan está la otra bomba. En la puerta a la izquierda ¿Viene por acá? Ajá, estaba en la puerta a la izquierda, la puerta a la izquierda de Madras ¿Por acá no? Eh, no Te dije Un ciudadanía ¿Lo grabaste? ¿Lo grabaste? ¿Lo grabaste? Una muerte que me mató un poquito O sea, por favor Qué barbaridad Pero bueno Oye, ¿dónde le vas a morir?